Me lo decía siempre el corazón, que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas locas de volar, y no poder ya dejar de soñar Y al despertar saber que me faltaba una mitad Ya puedo liberar mis sentimientos, encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí, y todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí, y todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, soy, soy Soy yo